Este hotel está situado enfrente de la plaza de toros de Mexicali, a solo 7 minutos de la frontera de los Estados Unidos. Ofrece gimnasio, piscina al aire libre y habitaciones con aire acondicionado, conexión inalámbrica a internet gratuita y televisión por cable. El restaurante del Hotel Fiesta en Mexicali sirve comida tradicional mexicana. Este hotel también cuenta con un bar en el vestíbulo. El Museo Sol del Niño se encuentra a tan solo 400 metros de distancia y tiene un Cinemax. El aeropuerto de Mexicali está a 30 minutos en coche y el hotel ofrece un servicio de transporte bajo petición. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!